¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí Dark Games en un nuevo video para el canal y estamos como la segunda parte, se podría decir, como la segunda parte de la mazmorra de Supervención Nemesis, solo me faltan 3 combates, estos combates son bien difíciles, si pierdo un monstruo en el segundo combate ya no hay forma de revivirlo. Vamos, este es uno de los combates más difíciles y les voy a mostrar por qué. ¿Quién hay aquí muy peligroso? Lady Solaris. ¿Por qué tiene Odio Espíritus? Triple daño contra Odio Espíritus. ¿Y quiénes son Espíritus? De los Nemesis. Los Nemesis Espíritus son Loom, Samael y Chiron de Rubí. Uno de los mejores monstruos para la mazmorra y por eso Social Point puso a Lady Solaris. Creo que tengo que hacer una estrategia, matarla de primer golpe o estos perros que están nadrando, matarla de primer golpe o hackearla, pero puede fallar. No sé quién va a atacar primero, los tiene la misma velocidad. Esto puede complicarse mucho. Yo espero que ataque primero Lady Solaris porque quiero hackearla o también yo podría matarla, no sé. Pero el problema es que mi Talos no tiene la suficiente velocidad. Ocupa una runa para ser más veloz. Y no sé si creo que tengo que quitarle una runa, pero no le quiero quitar a este. A ver, no tengo... De velocidad sí tendría. Pero no sé si tuviera la suficiente fuerza o la suficiente vida para sobrevivir. Lo que... Voy a hacer algo... Voy a ponerle runa mejor grupo a la Loon, ya que es muy veloz, no ocupa tanta velocidad. Y que le pondré otra runa de fuerza a Talos. Ahorita volvemos. Bueno, ya está mi equipo ya formado. Como ven, ya le puse una runa de fuerza más a mi Talos. Y que no, cualquier runa de fuerza. Runa de fuerza mutante. Ya tiene 19.000 de fuerza. Y también le puse una runa grupal para que atacara a Talos antes que todos. Espero y... Bueno, Loon se ataca. Espero y Lady Solaris se ataque primero. Porque si entaja primero Gakura, puede limpiarla. Puede limpiar lo hackeado o los defectos que le ponga. Espero que ataque primero Lady Solaris. Y si no, pues espero matarla. Mi Samuel no puede atacar porque son más rápidos. Bueno, vamos al ataque. A ver, Lady Solaris, por favor, ataca a tu primero. ¡Bien! Aunque estos se van a poner escudos, creo que no es imposible matarla. Como tienen muchas grupales, pues... Tienen un super escudo, pero no sé si lo puedo limpiar. Creo que sí lo puedo limpiar. Tal vez salga la probabilidad de matarlo. Voy a hacer este para no fallar la ceguera. Ojalá Talos pudiera recibir estos ataques para que no fallara el hackeado. Les quito esto, le pongo ceguera, reducción de daño. Se dan más vida. Y no la mata... Pero... ¿Por qué Lady Solaris no ataca? ¿Ya me estafaron? Esto es una estafa. Esto es una estafa. No puedo creer. ¿Cómo ataca Lady Solaris después? Yo la vi que atacaba antes. ¿Qué pasó? Hay una reliquia, a ver. Luego de si daño aumenta... La vida máxima. La vida no importa. Escudo. Pero esto es algo muy tramposo. El juego me hace trampa. Eso no es justo. Y aparte no puedo matar a nadie. Si hackeo a esta, la puedo limpiar. Pero si la limpia, no va a perder su ceguera. Y... Creo que mejor hackeo al elefante. Para que no la limpie y ya tenga la posibilidad, ella, de fallar. Por favor, Talos, no falles. Espero... Y el elefante también me dé evasión. Porque él ya no mantiene triple daño contra Talos. Vamos, hackealo. Bien, no se va a limpiar. Me dio evasión, perfecto. Ya no va a hacer nada. Se ha daño aumentado. Quiero que... Casi me mata. ¿Qué fue eso? Casi me mata al Talos. Imagínense si tuviera triple daño. Esto es súper difícil. No sé qué hacer porque... Voy a poner efectos negativos. Talos está a punto de morir. Pero tienen debilidad. Voy a ponerme este ataque para curar Talos y que no me lo maten. Que es el mejor monstruo que tengo. Tengo... Pero la mato. Ni la pienso. La mato. Es la monstrua más peligrosa de todos. Esto ya se limpiaron. Ya no está Lely Solaris. La peligrosa aquí. Casi me mata Talos. Vieron que es súper peligrosa esa monstrua. Me quedó sin energía ni nada. Vamos a hacer este ataque porque... Este todavía puede hacer ataques. Y tiene un individual muy fuerte. Me voy a limpiar. No te preocupes. Estos efectos me los limpio. A ver. Vamos aquí. ¿Qué puedo hacer? Vamos a darnos doble daño y precisión para no fallar. Bueno. Con Talos voy a fallar. Vamos a recargar. Bueno, no me hace nada. Pues voy a darle regeneración a Samael y curarlo un poco. Y también me voy a curar más con Samael. Voy a dar regeneración. Y Talos no va a hacer nada porque le voy a devolver todos los ataques. Recargamos. No tenemos nada de energía. No queremos que nos devuelva nada. Pero soy yo o todos los monstruos van contra Talos. No, contra Samael. Que entra en contra Samael. Y Samael ya no puede revivir. No sé por qué siguen contra él. Vamos a darnos regeneración a Loom. Vamos a recargar para tener toda la energía al siguiente turno. Vamos a hacer este. Vamos a hacer látigo para. Vamos a hacer para limpiarnos. Vamos a recargar aquí. Ocupamos un poquito curar a Samael. No sé si matarlo. Creo que con este ataque con el veneno que se muera. Bueno, no se va a muerir con el veneno. Vamos a recargar. A ver. Vamos a recargar. A ver si falla. Y no falla. Y tenemos que curarnos a todos. Perfecto. Vamos a curar a Loom. Espero que Samael ya pueda curar. Bien. Ya nos curamos completamente. Nada más nos falta energía. Que vamos a hacer rumores reales para no gastar nada de energía. Bien. Vamos a no tener energía al siguiente turno. Y si me tocaba una especial no me enojo. Con uno tengo que gastar energía. Que lo que va a hacer con Samael. Porque Samael son de los que no ocupo tanta energía. Este ataque 34, 41, 0. O 0 de energía. Se me olvida de este ataque. Bien. Ya no gasto nada de energía. Y gané este combate. 30.000 que quité. Ahora el problema es volverle a poner runas de velocidad a Loom. Eso es otro problema. A ver. Me dan una runa de energía. Lo que quería. Las runas de energía que nunca ocuparé. Vamos. Ya las runas de energía no se utilizan ya tanto como antes. Y ahora. Estamos con. Estos equipos atacan demasiado lento. Creo que Loom no la necesito tan rápida. Pero Talos. No se si lo ocupo con tanta fuerza. Pero. Ni. Hay que hacer el intento. 6.000 de velocidad que tengo. Creo que. Hasta Samael ataca a todos. Atacan primero que yo. Bueno. Yo ataco primero con todos. Pues este combate va a ser super fácil. Yo ataco primero con los tres. Y Loom va a tener doble turno. Este combate creo que va a ser fácil. Se podría decir. Pero el. El del medio. Caín. Pero. Me da. Si me explica sangrado me mata. Porque tiene odia sangrado. No quiero fallar. Tiene abominación. Creo que no lo puedo hackear. Eso es un problema. La otra es inmune a la posesión. Pero yo hackeo. No lo puedo matar. A ver. Vamos a ver su. Su rasgo. Abominación inmune a la posesión. Corrupción. Y sangrado. Y pesadillas. No puedo hacerle nada. Creo que vamos a matar a. A la de abajo. Que yo sé que cura un montón. Y si cura. Eso va a ser un problema. Y aquí vamos a hacer. Confusión. Es dificilísimo. Que acierte el sangrado. Super difícil. Porque con artefacto. Endurecido. Bueno. Bastión. Yo le me gusta decir. Endurecido. Pero. Endurecido es menos. Vamos a hacerlo a esa manera. Para que tenga toda la vida. Ahora. Este tiene evasión. Y el otro. Provocación. Vamos a. A hackearlo. A ver. Si hace ceguera total. A su propio equipo. Vamos a hacer. Pestilencia. No lo puedo sangrar. Dime que vas a fallar. Dime que fallas. Falló. Perfecto. Pero ahora creo que. Ya. No. Ya tiene todos los efectos. Y falló. Tú ya sigues siguiendo. El combo de la ceguera. Y confusión. No. No. No acierta ningún ataque. Lo malo. Que. Estaba poseído. Y no acertó. Tengo que volver a hacer este ataque. Para que falle. Es muy peligroso que ataque. Y aparte le pongo reducción. De daño. No ocupo curarme. Pero va a ser efectos negativos. Es inmune. No sé por qué se los hago. ¿Qué hace? Acierta en talos. Pero no me hizo nada. Nada de lo habitual. Este. Este se está muriendo. 42.000. Que le quita los efectos negativos. Se va a curar. Eso no se lo voy a permitir. Y dejé a Caín. Espera. Tiene Pocima de Uriel. Que una de esas. Le cambiaron las relicas a los monstruos. Y le ponen Pocima de Uriel. Yo social point ya lo conozco. Que me va a trollear. Y me van a atar. Cuando menos me lo esperen los monstruos. Pongo a recargar por aquí. Recargar. Y yo voy a hacer el especial. Y ya vamos a terminar. Casi la mazmorra. Némesis. Por primera vez. Voy a terminar la mazmorra. Tal vez con un poco de trampa. Con. Con el bug. Pero. Una vez con otro bug. Me mataron a todos los monstruos. Así que creo que es justo. Con un bug malo me mataron. Y con otro bug estoy ganando. A ver. Van tocan. Un objeto. La mayoría de todos. Los que tienen. Las ligas altas. No ocupamos los objetos. Ojalá se pudieran hacer otra cosa con ellos. Creo que se pueden vender. Pero el oro tampoco nos sirve. Un poquito oro que nos dan por ellos. Y una. Un cofre de rica diamante. A ver. Creo que el peligroso aquí. Es Talos. Aunque el barbarian me va a cegar. Pero el peligroso es Talos. A ver. Que tienen de rasgo. Tienen. Potenciador de daño. Esto es súper peligroso. No. A Talos. Talos tiene menos fuerza que yo. Pero me pueden matar de todas maneras. Ya no habrá otro combate para revivir. A ver. Que velocidad tiene. 10.000. Es imposible que ataque yo primero con él. Pero. ¿Quién ataca primero los Talos? 5.000. 8.000. 7.000. Aquí hay un grave problema. Ataca primero Barbael. Y no es todo. Ataca dos veces. Va a ser ceguera total. Lo que tengo que hacer. Es que con Loom. Limpie los efectos. Y. ¿Quién va a atacar primero? Va a atacar Loom primero. Va a limpiar. Pero lo malo que si limpia. No va a poner más efectos. Este. Y me puede poner reducción total del daño. Así que tengo que hacer. Que Loom ataque. Después de este. Y. Antes que. Y ataque. Antes que. Antes que. Mitalos. Para limpiar a mi Talos. Y que Talos pueda matar al otro Talos. Ya que la ceguera total. No me hace tanto. Pero no sé cómo hacer eso. De esto pondré. Otra runa de velocidad. Pero si la quito. Ataque. Atacaré primero que mi Talos. No lo sé. Bueno gente. Voy a hacer. Otro corte. Para quitar otra vez. La runa de Loom. Y ponerle otra runa. Ahorita volvemos. Estamos aquí. De regreso. Y ya. Comprobé. Loom. Ataca. Primero que Talos. Obviamente. Por alguna velocidad. Y ataca después de estos dos. Estos dos van a atacar. Tres veces. Barbares dos. Pero. Que yo sepa. Barbares no tiene un ataque. 100% para pararme. Y no creo que me mata Talos. De un golpe. Lo mal. No sé si con la combustión. Y los efectos negativos. Me lo maten. No creo que me los maten. Espero. Loom. Limpie todos los efectos. Y Talos ataque. Y mate al otro Talos. Y Samariel. Nos cura a todos. Y. Después. Loom haga algo. No sé. Esperamos. Que este combate vaya bien. Y ganemos. Nuestra primer cofre. Reliquia de diamante. De todos los que no tengo. Espero ganemos. Vamos a ponernos velocidad por uno. Ya que. Va a atacar. Tres veces. Bueno. Dos veces Barravel. Y una vez Mariel. Tenemos que matar a ese Talos. Porque ese Talos. Me puede matar a mi otro Talos. Ya que es de magia. Tiene ataques de magia. Y yo. Soy de metal. A ver. Me estoy curando completamente. Que me dan. Se da un potenciador. Ese potenciador. Tal vez me mate. No sé. No tienen runas de fuerza. Pero van a hacer. Un buen daño. Se lo ha hecho a Samael. El ataque. Pero yo pensé. Que se le iba a dar a Talos. Oh. No man. Pero está matando a. Mataron a Samael. Yo quería. A limpiar primero a. A Talos. Pero como Talos. No le pusieron. No le quitaron el rasgo. Pues voy a limpiar. A mi propia Loon. No sé cómo lo vean. Pero voy a limpiar a mi propia Loon. Lo se da por dos. Ya pasó lo peor. Aquí no sé si lo puedo matar con el individual. Es que este individual también es muy poderoso. Creo que tengo que matar a Talos. Porque si no. Él me va a matar a mí. Barbael no se ve muy inteligente. Para hacer los ataques mejores. Apropiados para Talos. Qué bueno que no me está atacando a Talos. En absoluto. Me voy a limpiar. Talos va a poder atacar. En el siguiente turno. Si es que no le quita el rasgo. Soy yo. O Barbael. No sabe jugar muy bien. Qué bueno que la máquina no sabe jugar tan bien como yo. Y aquí es obvio. A quién voy a atacar. Lo malo que en Ariel. Puedo limpiar efectos. A ver qué pasa. Por favor no limpies. Atácame por favor. Bien. Me curo. Y les quito energía. Pero está hackeado. Va a recargar. Ahora sí. Me quito el rasgo. Esto es malísimo. Este no tiene energía. Me ataca. Le quito energía. Bueno no. Le quito energía. Chimborazo. Quiero que voy a perder. No. Curación inversa. Hemos perdido este combate. Y si volvemos a luchar. Qué pasa. No sé si sigue como antes. Bueno. Sigue como antes. Con mi otro nemesis. Puedo seguir luchando. Lo bueno que tengo. Un segundo equipo. Hidratila. Pero tiene no. Ya se cambió. Pensé. Yo no lo voy a cambiar. Mejor. Me conviene. Pero si pongo a Loon. Y la matan. Reviverá con la posse de Maduriel. Tengo que intentar hacer eso. Creo que voy a poner otra vez a un equipo. Voy a poder obtener el equipo. Tendré que poner otra vez las runas que acabo de quitar. Ahorita volvemos. Bueno gente. Esta pelea es la más. Bueno. Estas peleas son súper difíciles de la mamorra. Pero creo que al final sí vamos a ganar. No sé si las runas de Loon se vuelvan a activar en esta batalla. Porque si se vuelve a la activar. Va a reviver con la posse de Maduriel. Y además su armadura. La va a proteger. Y creo que. Si un monstruo está así de. Pero. Me voy a dar cuenta que se paró de grabación. Cuando ya terminé el video. Pero en resumen. Bueno. El resumen es que. Me gané el último combate. Era muy obvio ya que tenía varios nemesis. Lo que. Ya está completado el calabaza. Que las relicas se activan. Así que si. Tienen una Loon. Y se les muere. Y tienen posse de Maduriel. Y las matan. Pues vuelve a revivir. Bueno. Como ya la tenía. Me mataron. Y me revivieron. A mi Loon. O sea que las relicas sí sirven. Aunque estén. Así los monstruos con el icono de muerto. Y lo que pasó. Es que. La trampa de Taika. Mató. Mató al. Barbael. La atacó de Dertila. Y por eso se activó la trampa. Y mató a Barbael. Y el. Cuando atacó Warhat. De un golpe. Mató a Naryal. Ese es el resumen del combate. Y abrí el cofre. Y algunos cuantos cofres más. Que no me salieron nada bueno. Lo que me salió de la reliquia de amante. Y estoy picando a todo. Me hizo lo que debería. Y se me traba la lengua. Es que. Me salió. La vara de Gakora. Esta vara de Gakora que me salió. Se me hace una reliquia muy mala. La voy a sacrificar para crearme otra. Algún día. Cuando tenga más. Pero no sé si gastarla o no. Prefiero utilizar. La reliquia de oro. Que quita energía. O si me hubiera tocado. Un callado de Atlantis. Fue mejor. Porque tienen que estar. Efectos de control. O sea que. Tengo que estar parado. Para que me proteja. No tiene sentido protegerme. Si ya estoy parado. Lo mejor es protegerme. Desde el inicio. Como el. El escudo. De tenacidad. Me. Me protege. Comienzo de la batalla. No como este. Que nada más. Por efectos de control. Voy a. Tengo que dejarme. Que el enemigo. Me aplique. De efectos de control. Para que. Lo veo muy inútil. Bueno gente. Lo siento por el corte. No sé que le pasó. Se cortó solo. Bueno gente. Espero les haya gustado. Este video. Espero que se pasen. La mazmorra. Gracias a los consejos. No olviden suscribirse. Y dale. Un buen like.